Que este tema económico no es un tema como uno ya del derecho a procesar, del derecho a convenciar, los mismos analizan el código, el artículo, la jurisprudencia. Es un tema muy importante y que debería a nosotros ser interesados. Bueno, a partir de eso, me estoy ya quedado de la ciencia política en general, de que los conceptos son importantes. Ahí le doy un conjunto de definiciones de lo que es política. Tienen las cuatro definiciones. Una, la política como control de personas y recursos. O sea, la política se define por el control que ellos tienen los recursos y de personas. Y eso genera conflicto. Hay unos autores que se llama Chabelo, ¿no es cierto? Harrola, Juan Robertal, ¿no es cierto? Son los autores más importantes. Otra forma de entender la política es como una actividad desarrollada a través de instituciones públicas. Esa es la visión más positivista que puede haber goza. La política, desde una perspectiva, por ejemplo, estructuralista o de sistema, ¿no? Depandantes, ciudadanos departantes, ¿no? Que demandan ante el sistema político, ante el Congreso, ante el gobierno regional, bueno, no local, un conjunto de necesidades, no inquietudes. El gobierno nacional, regional, el Parlamento los procesa y los devuelve a los ciudadanos, ¿no? Como con un producto, los ciudadanos no están de acuerdo con ese producto y una meta de conflictos. Hay una retroalimentación. Esa es una visión, por ejemplo, de la ciencia política. Muy neutra, ¿no? Donde el conflicto queda sostenido en el estudio de las instituciones y de las estructuras. Pero también hay conflictos, ¿no? O sea, también hay conflictos. De esta definición, una actividad dirigida por valores de orden y equilibrio social. Esta es una perspectiva muy interesante, ¿no? El orden social. O sea, mantener un orden terminado y todo lo que, digamos, plantea un cuestionamiento del orden es cuestionado y criticado y, digamos, detenido, ¿no? Es una decisión conservadora de la política, la política más realista. Y, por último, la política como tiene que controlar la defensa de la comunidad contra una amenaza exterior. Pero esta es la definición de Carl Schmitt, sobre todo, ¿no? La definición amigo-enemigo. La política ya no se define por una lucha de intereses. Sino, básicamente, por la relación amigo-enemigo. Pero es una visión de la política más peligrosa, ¿no? Si la política ya no es lucha por el poder, o por el control de recursos, recursos naturales, índicos, etcétera, etcétera, y la política tiene que ver con esta lógica amigo-enemigo, es una visión muy problemática de la política porque ya la política ya no parece como una competencia entre partidos políticos por el poder. Si la política parece una relación amigo-enemigo, al enemigo tú no le ganas, al enemigo tú lo aniquilas, tú lo matas, tú lo anulas. Entonces, la política, donde definida bajo estos términos tú anulas a tu rival, y eso implica muerte. Si ustedes imaginan que Adolf Hitler, por ejemplo, van a encontrar que hay esta perspectiva, ¿no? Los judíos, los comunistas, los nazones, los homosexuales, los slacks, los senitas son racialmente, ideológicamente indigos de la raza aria, entonces hay que aniquilarlos, ¿no? Entonces, aniquilarlo significa desaparecer logísticamente. Entonces, ya no hay el juego político por el poder, ya no hay la visión de la ganancia de que hay que simplemente aniquilar al otro. Bueno, eso también es política. Algunos de las matanzas clásicas de Sendero Luminoso, ¿no? Cuando trabajan con él, aprecian y él lavaba la guardia en Cosmán antes de aniquilarlas, y se movía a Cosmán antes de esa obra óptica, ¿no? Simplemente aniquilarlas, lo mejor es un enemigo muerto, ¿no? Pero eso, o sea, les digo esto para que vean que eso es algo muy común en la política, ¿no? Es algo... Julio César, por ejemplo, cuando agite todo eso, también van a empezar a la guerra naturales, no sé si les gusta la historia, pero Julio César es un gran militares, otro con Aníbal, Napoleón. Cuando se van a empezar a la guerra naturales, dejen de todo decir un jefe de Aro, reunifica a todas las tribus para vendarse a César, Julio César, a la Roma. Julio César, este, hace una política militarmente brillante, que no digas a mandar a la guerra naturales, pero en términos demográficos, la población de Galia, eh... Julio César, en esta guerra, destruyó las dos terceras partes de la población de Galia, o sea, lo que había sido en Francia. O sea, el interés de tres personas, dos, murieron, no sé otro, porque las tropas de César hicieron una política en guerra arrasada, ¿no? Entraban, mataban, arresinaban, ¿no? Y es una parte de su estrategia, ¿no? O sea, armar a... 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 a los... a los rivales, era parte de... de una misión psicológica de la guerra, ¿no? Producir temor al otro. Este... de tal manera que, hace que el ejército galo, tenga... du... eh... sea temeroso, y para César, que era básicamente un tipo como Alejandro Romano, muy intérpido, muy audaz, que hacía rápidos movimientos estratégicos y tácticos, ¿no cierto? Era muy importante, porque la guerra no solamente es este... armas, caballería, infantería, ¿no? También es una guerra psicológica, ¿no? Un castito miedoso, piedroso, temeroso del otro, es un castito que... nosotros que nunca daban una guerra, puede ser más que el otro, pero... eso, por ejemplo, es una guerra psicológica. Entonces, en términos de política, uno puede ver, que salvo una, quizás una definición, la mayoría gira en torno al conflicto, y esa es parte central de... eh... de la ciencia política, entonces, conflicto es connatural a la ciencia política, eh... termina la política como... termina como gestión, la lucha por el poder, ¿no cierto? ¿no? Y eso, me parece que es central, ¿no? Y eso es importante, la política, implica lucha, conflicto, ¿no cierto? también, también, interacción. En un tercer punto, estoy definiendo un poco el conflicto, y aquí estoy utilizando la definición más importante que se llama Sociología, que es un sociólogo, es el que se llama Sociología, es el que se llama Sociología, es el que da una formulación en los libros, en el primer edificio de los fundamentos, de las funciones sociales del conflicto, desde una perspectiva estructural funcionalista, Han visto estos tres funciones limónsos, el tacotazo, la visión sociológica norteamericana, ¿no? De la novela socialista, como... como... como las funciones del ser humano, ¿no? El ser humano tiene un conjunto de funciones, ¿no? Función respiratoria, la función digestiva, la función nerviosa, ¿no? Y cuando todo funciona bien, tiene el ser humano, cuando todos... el aparato digestivo, respiratorio, se está funcionando bien, y dices, es la persona sana. Es la misma idea hipnótica a las sociedades, hay sociedades sanas y sociedades enfermas. Cuando... Entonces la sociedad vista como un ser humano, un ser biológico, que tiene un conjunto de funciones, y cuando una función, funciona más, pues esta sección es explicada. Entonces el funcionalismo tiene esa visión, De... cosa que se muestra el paradigma, dada la institución clásica, casi todos los teóricos, en la actualidad del conflicto, este... lo hacen suyo, ¿no? ¿Quién es el conflicto? Es la lucha o reclamo por obtener valores, estados, poder, o recursos, en los cuales los objetivos de las partes, son neutralizar, herir, o eliminar a sus rivales. Repite. La lucha o reclamo por obtener valores, estados, poder, o recursos, en los cuales los objetivos de las partes, son neutralizar, herir, o eliminar a sus rivales. Esa es la definición que estaban, más o menos, todos los científicos se van a manejar, ¿no? Entonces, este... es... es esta idea, ¿no? de conflicto, que puede ser positivo, siempre cuando las sociedades permitan, ¿no es cierto?, eh... que haya canales que posibiliten la materialización, ¿no es cierto?, eh... de que los ciudadanos, los movimientos sociales, puedan, puedan, digamos, expresar sus ideas, sus reclamos, sus sentimientos, sus pedidos, sus demandas, y la sociedad pueda procesarlos vía el gobierno. Y cuando el gobierno no puede procesarse, pero es un contexto que al final termina, digamos, este... si las sociedades, si las sociedades, si las sociedades terminan siendo políticas sociales. Eh... y eso es un poco la idea de costa. Ahora, pasamos a la definición de violencia. Aquí, este... en violencia, eh... quisiera hacer una especie de... un momento de editarle esto, porque... eh... acá hemos manejado, eh... la idea de violencia, como la violencia física, ¿no es cierto?, eh... muertos, violaciones, en fin, atentados terroristas, sangre, 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 también lo que vemos en los periódicos, lo que vemos en todo lo que hicieron desde 30 minutos, ¿no es cierto?, eh... madre, papá, su hija, la pareja, el que mató, el que la violó, el niñito, ese... todo eso, es violencia. eh... sin embargo, en los últimos, yo diría, treinta, treinta, cuarenta años, las ciencias sociales, sobre todo la filosofía, la sociología, la filosofía política, pero también la ciencia política, tienen un nuevo paradigma de violencia. La violencia no solo es la... el acto físico, violentista, que produce muertos, heridos, etcétera, que todos conocemos, sino hay una definición distinta de la violencia, ¿no es cierto?, de la violencia, eh... hay un autor, que es un sociólogo no hoy, que es Mario Cantalto, eh... me faltó ponerle la L...